...tumultos y caos que protagonizaron el Viernes Negro muchos compradores, pero eso sí, las grandes cadenas de tiendas se llevaron jugosos dividendos porque para algunas de estas las ventas superaron por muchos las de años anteriores. María Eugenia Payán nos muestra imágenes que dan testimonio de la violencia y el desorden que se vivieron en algunos centros comerciales. A golpe solucionaron sus diferencias dos mujeres dentro de un centro comercial de Pensilvania. La riña escaló cuando una de ellas descargó una pistola eléctrica o taser sobre la otra. Esta pelea ocurrió alrededor de las dos de la madrugada del Viernes Negro en el Mall Franklin Mills de Filadelfia. Agentes de seguridad del centro comercial finalmente la separaron. Esta fue solo una de decenas de incidentes violentos que se registraron entre compradores. Como este dentro de una tienda Walmart de Texas. Dos mujeres peleaban por un televisor en descuento hasta que la policía la sometió a la fuerza. O este otro en el estacionamiento de un Walmart de California. Los tumultos estuvieron a la orden del día cuando las tiendas abrieron sus puertas. A lot of the retailers who've convinced people they will get one in a lifetime deals. J.R. Roberts, experto en seguridad, dice que las tiendas convencieron a las personas de que obtendrían descuentos increíbles, pero que tenían que ir personalmente a los establecimientos. Y eso trajo como consecuencia el caos. A la anarquía de la compra y venta se sumaron protestas, como esta que se registró en las calles de Minnesota para exigir el aumento del salario mínimo. 26 manifestantes terminaron tras las rejas. Y en California al menos 10 activistas fueron arrestados cuando protestaban por mejores salarios para los empleados de Walmart. Tremendo alboroto causó un hombre que lanzó unos mil dólares en billetes de uno dentro de un centro comercial de Minnesota, pero el espléndido caballero fue arrestado por conducta desordenada. Quitando del camino el enorme desorden, entre jueves y viernes los grandes comerciantes se dieron banquete. Walmart lo llamó el viernes negro más exitoso en su historia y dice que procesó más de 10 millones de transacciones solo entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche del Día de Acción de Gracias. Esa cadena dice que vendió 2 millones de televisores de alta definición y un millón y medio de tabletas. Y las ganancias serán mayores gracias a la tecnología. Target dice que sus ventas a través del Internet fueron el doble de las del año pasado. A nivel general, las ventas a través del Internet aumentaron un 20%. Un estimado indica que los consumidores se gastaron más de mil millones de dólares solo en el Día de Acción de Gracias. Y si usted no pudo ir de compras, no hay problema, porque continúan los descuentos todo este fin de semana a través de su computador hasta el lunes cibernético. Gracias. Gracias. Gracias.